Desde la OIM hemos asistido a un adolescente de 17 años de edad, oriundo de Paraguay, quien fue llevado bajo engaños para mejorar su calidad de vida a un país limítrofe del país. Se le prometió mayores ingresos para él y su familia, compuesta por nueve miembros. Nos contó que fue explotado laboralmente en los talleres de costura, pasando tensas horas de trabajo en una situación de precariedad donde no pudo proceder sus estudios. Una de las cosas que nos había comentado este adolescente fue la precariedad del entorno en el cual él estaba recluido o preso y fue víctima de trata. Por historias como estas promovemos la lucha contra este delito.